Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Estamos aquí en un gameplay comentado en el que vengo a hablaros de unas cositas que ya habéis puesto Ya habéis visto, ya habéis leído en el título del vídeo Un preguntas y respuestas Voy a hacer un especial muy pronto en el que voy a explicar muchas, muchas, muchas cositas Del canal que van a cambiar, ya veréis, ya veréis, ya veréis, lo tengo que pensar todavía Pero he pensado que aparte de simplemente explicar esas cosas Pues podemos hacer un preguntas y respuestas Vosotros tenéis que preguntar un millón de cosas, cada uno Si queréis preguntar tres preguntas o cuatro, no pasa nada Las preguntáis, si queréis poner preguntas, si queréis poner tonterías, si queréis poner acertijos Lo que queráis, lo que queráis Yo de todo eso lo leeré todo Cogeré lo que más me guste y lo usaré para hacer el siguiente vídeo Bueno no, siguiente no, porque voy a esperar un par de días Mientras, bueno, si alguien ve el gameplay mañana o dentro de un par de días Pues pondrá su pregunta y pondrá su acertijo, lo que queráis poner Cualquier tontería Y mañana tendréis un gameplay de GTA V Un gameplay que tenéis que ver Porque a mí me encantó como quedó, le he metido muchísimas horas de edición Y creo que me ha quedado bastante chulo, bastante chulo, bastante divertido, bastante entretenido Así que no os olvidéis mañana de verlo Y después dentro de dos días o tres Pues responderé a las preguntas ¿Enseñaré mi cara? Chan, 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 chan Ah, no lo sé, no lo sé No lo sé Eso es algo que tendréis que ver cuando lo haga Así que ya sabéis, verlo Está ahí Y dentro de unos días yo lo haré Y nada más, el gameplay de fondo que estáis viendo Pues un 5 minutos que me puse a hacer el tonto Para tener un gameplay de fondo en esto Para hacer esto ya estaba haciendo el imbécil Con la policía matándolos a todos Y nada más Bueno gente, eso es algo que principalmente quería comentaros Que hagáis un millón de preguntas O me preguntéis O pongáis acertijos O pongáis cosas graciosas Para desafiarme o algo así No sé Vosotros poned muchísimas cosas Muchísimas Y yo las usaré para hacer el siguiente vídeo Que va a ser un especial Y quiero que quede bien Quiero que quede todo bien Quiero que quede divertido Y en él también os explicaré un montón de cosas nuevas Ya, como ya he dicho Y pues nada Eso es todo lo que quería explicaros Espero que os haya gustado el vídeo Y muy cortito Sí, muy cortito No pasa nada Simplemente información Para una vez No pasa nada Ya veréis mañana el gameplay de GTA Que me ha quedado muy bien Me encanta Lo he visto un millón de veces Y cuando veo Cuando hago un vídeo Y me entran ganas de verlo De verlo una y otra y otra y otra vez Es que he hecho un trabajo Que me ha encantado Y nada más gente Me despido aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis darle like a favoritos Y ponedme un millón de preguntas Tonterías Retos O adivinanzas O lo que queráis Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!